42 de las 44 convocamos y dos lamentablemente por estar con problemas de vuelos, porque en Chihuahua no salieron los vuelos en la mañana y la otra, que si estuvo, llegó otra persona pero no el rector, entonces eran 43, Chiapas se quedó en el aeropuerto también por problemas de aéreos y eso. Pero en general, yo creo que ya lo escucharon ustedes muy bien, hay sugerencias respetuosas que hacen los diputados de acciones alternativas que pudiéramos tomar para también hacernos presentes en la cuestión del presupuesto, en la negociación, de mantener una especie como de presión constante con los diputados en el sentido, yo lo entiendo, de que tengan muy en mente todo el tiempo, casi las 24 horas, de que la parte educativa es fundamental. ¿Perdanuyas no ha dejado de trabajar? No, de ninguna manera, mi prueba de ello es que no nada más no hemos dejado de trabajar, sino estamos en este evento, tenemos ya citas también aquí en el Congreso que las pedimos con anticipación, como marcan ahora las reglas internas y pues con seguimiento con los presidentes de los partidos y con la gente para ver qué más podemos hacer. Se entregan los estados auditados, pero hablas de otro documento. Sí, las cuestiones de los resultados de avance académicos, que eso es muy importante, o sea decir, los estados auditados te dicen económicamente cómo estás, y financieramente cómo estás, pero académicamente cómo estás también es muy importante decir qué haces con esos recursos, qué estás creciendo, qué están impactando, dame todo el hilo de decir el nivel medio, si es que lo tienen, si no es superior, en desarrollo, en investigación, en planeación, etcétera, etcétera, y eso también se entrega a la Comisión de Educación para que también vean cuál es el impacto de los recursos que reciben las instituciones. ¿Eso es nuevo o el año pasado también se ha hecho? ¿Entregando los dos? Los dos. Sí, porque al final de cuentas decir, bueno, pues rendir cuántas, la Auditoría Superior de la Federación, y a quién entramos de los crecimientos, por ejemplo, cuánta matrícula, cuántas aulas, cuántos espacios, cuántas unidades, cuántos programas, cuántos proyectos, cuántas investigaciones, cuántas movilidades, ya lo hacemos también. La Universidad Autónoma Nacional acaba de tener el cierre de la Auditoría Superior de la Federación, de la Comisión Especial, respecto a una auditoría de desempeño, que le llaman aquí. Ah, no, esas son las nuevas. ¿Qué no se ha preparado a la Universidad? Bueno, en primer lugar, qué bueno, porque esas auditorías de desempeño están ya siendo practicadas, esas sí tienen poco tiempo como tal, y marcan también una pauta muy interesante de cómo están precisamente las instituciones en el desempeño y las actividades que tienen que desarrollar como tal, y cada uno de los actores en la propia institución. Entonces, a mí me da mucho gusto. Al principio, hace un par de años sabíamos que vienen las auditorías de desempeño, pero ya están, hombre, y lo que siempre hemos dicho en Anuyes es ¿qué más quieren que hagamos? Lo vamos a hacer, porque todo esto es en beneficio de las instituciones, es en beneficio de los maestros, es en beneficio de la sociedad. Entonces, bienvenido a todo lo que tengamos que hacer, lo hacemos con mucho gusto. ¿La vas a ser la tercera? No, no, y felicidades, tío, porque yo sé que apenas están con esto y me da muchísimo gusto. Lo platicamos con gente de la MOCBIES también, las auditorías de desempeño y otras cuestiones. O sea, me da mucho gusto. Para un spot para radio, nos gustaría que dijera algo así. Gracias a todos, no me decimos a la ropa.